El fútbol está de luto. Luis El Pana Tejada, jugador panameño, falleció a los 41 años de edad. El shock por su muerte llegó hasta tierras sudamericanas, especialmente en Argentina, país que no puede creer la noticia. Viral, el canal especializado en informarte con las últimas novedades futboleras. Goleador incansable, autosuficiente, oportunista en el área y sobre todo, una gran persona. Luis Tejada murió este domingo 28 de enero en Panamá y desde ya comienzan a caer uno por uno los recuerdos de su paso por el fútbol peruano, donde llegó a vestir las camisetas de Juan Aurich, César Vallejo, Universitario de Deportes, Sport Boys y Pirata FC. En todos esos clubes, el exfutbolista siempre lo dio todo y dejó en claro que vino a este mundo para hacer feliz a mucha gente con sus goles. En Chiclayo, por supuesto, lo recordarán eternamente por aquel título que les regaló en el 2011 saliendo campeón nacional con el ciclón. Según comenzó a reportar TVN Noticias desde las primeras horas de la tarde, el exdelantero se encontraba jugando en una liga recreativa de Santa Librada, Panamá, cuando inesperadamente empezó a sentir fuertes dolores en el pecho. Fue en ese momento en el que le dio un paro cardíaco y tras desmayarse, sus compañeros reaccionaron llamando a una ambulancia para que lo trasladen al centro médico más cercano. Lamentablemente no resistió a las reanimaciones y falleció a los 41 años. La leyenda de la selección nacional Luis Matador Tejada falleció este domingo 28 de enero luego de sentirse mal durante una liga de fútbol recreativa en el sector de Santa Librada. Fue el reporte oficial de la citada fuente, mientras se espera que los familiares del exdelantero se pronuncien. Inmediatamente después de que se confirmara este penoso suceso, los hinchas de Universitario, Juan Aurich, Sport Boys y de distintos clubes del fútbol peruano, mostraron su tristeza ante la pérdida de una persona que siempre mostró todo su profesionalismo en el Perú. Luis Tejada debutó en el 2001 en el Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol, donde comenzó una prolífica carrera que lo llevó a jugar en clubes de Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México y por supuesto Perú. Su primer contacto con nuestro balompié se dio en el 2010, cuando llegó a Juan Aurich para reforzar al plantel dirigido por Luis Fernando Suárez, con el objetivo de pelear por el título nacional y dar la talla en la Copa Libertadores de aquel año. Sus más gratos recuerdos en nuestro país los construyó en el ciclón, donde tuvo un 2011 de ensueño y terminó levantando el título nacional a fin de año al vencer en las finales a Alianza Lima, en una definición que tuvo tres partidos y se cerró el telón en el Estadio Nacional con una fatídica tanda de penales. El pana, por si fuera poco, fue el goleador de aquella temporada con 17 anotaciones y recibió el galardón a mejor jugador extranjero. En total marcó 101 goles y dio 38 asistencias en 179 partidos oficiales con el cuadro norteño. Después de un breve paso por México, jugando por Toluca y Tiburones Rojos de Veracruz, volvió al fútbol peruano para defender los colores de la Universidad César Vallejo, Universitario, Sport Boys y Pirata FC. Con los cremas, solo estuvo en el 2017, donde alcanzó la cifra de 18 tantos en 38 partidos disputados. Pese a que en aquella temporada la U se quedó muy lejos de luchar por el campeonato, el ariete panameño se las ingenió para ser el cuarto máximo goleador del torneo. Luis Tejada fue el referente de área en la selección de Panamá durante muchos años, disputando cuatro Copas Oro. Quedaron subcampeones en la edición del 2005 perdiendo la final ante Estados Unidos en la tanda de penales, y una Copa del Mundo, la de Rusia 2018. Sin duda fue un futbolista determinante en la historia de su país, llegando a ser el máximo anotador con 43 tantos. Sus últimos días en el verde los jugó con Potros del Este, un club humilde de su país donde se dedicó a disfrutar del tiempo con su familia y amigos. Hoy descansa en paz pues será recordado eternamente por su don de persona y el profesionalismo que siempre le dio al deporte que tanto amó. Así reaccionó la prensa argentina tras la muerte de Luis Tejada. Descansa en paz, Luis el matador Tejada. Cuántos goles no nos deleitó con la selección en los diferentes clubes que militó este extraordinario delantero de la selección de Panamá, que tuvo más de 21 años de carrera futbolística debutando con el Tauro en el 2001. Vamos a repasar lo que fue la trayectoria de Luis Tejada, aquí su debut profesional como ya lo mencionaba en el 2001, que debutó frente con el equipo del Tauro. El Tauro le vio algo a este extraordinario delantero. Jugó en más de 20 clubes en su carrera, entre Colombia, entre Perú, entre México, Estados Unidos. Clubes destacados. En Panamá jugó en el Tauro, en Plaza Amador. Jugó en Potros, RRFC, San Francisco, ya prácticamente en el final de su carrera, ya con casi 40 años de edad, 39 jugó Luis el matador Tejada. Imagínense por la condición física que tenía este gran jugador. En el exterior, clubes destacados. En Vigado fue uno de sus primeros clubes jugando fuera del país, que prácticamente lo vio crecer. América de Colombia, estuvo también ahí de Emiratos Árabes Unidos, Real Sogley, Juan Auris, el Toluca y Veracruz, cuando tuvo su pasaje en el fútbol mexicano. También destacamos Universitario de Perú, César Vallejo. Muchos clubes de verdad. Piratas FC también. Jugó Luis Tejada. En la selección de Panamá, 108 partidos disputados. Vistiendo la camiseta de la selección de Panamá, 43 goles. Máximo goleador histórico empatado con Blas Pérez. Así que este es prácticamente el palmarés Luis Tejada, que fallece el día de hoy a sus 41 años. Una noticia inesperada para el fútbol, cuando a pesar de haberse retirado Luis Tejada del fútbol profesional, seguía, se mantenía activo jugando en diferentes ligas en el país, ligas amateur. Y hoy nos da la noticia, en la quinta etapa de Santa Talibrada, que Luis Tejada lastimosamente pierde la vida de un paro cardeal. Lamentamos de verdad, parte de todo el grupo de temas deportes. Mis condolencias, las condolencias a todos los familiares. Y vamos a hacer contacto con Nicanor, que nos tiene más detalles. Se encuentra en Santa Libra. Adelante, Nicanor. ¿Cómo lo dices? Luis Carlos, el matador Tejada, jugaba en una liga de veteranos que se desarrollaba esta mañana, este domingo, en una cancha, en la séptima etapa del barrio de Santa Librada, en Panamá Norte, cuando fue llevado de emergencia a la policlínica Generoso Guardia de la Caja de Seguro Social, porque tenía unos fuertes dolores en el pecho. Ya una vez en la policlínica, se dictaminó su fallecimiento por un paro cardíaco. Al lugar llegaron, además de sus familiares, algunos de sus compañeros, como por ejemplo, Gabriel Gamilán Gómez, Adolfo Machado, Alberto el Negrito Quintero y Rolando Botello. Cerca del mediodía ya, pues, su cuerpo fue trasladado en una, en un carro fúnebre, pero a su salida, sus familiares amigos le hicieron una calle de honor, con aplausos, recordando su vida, a sus hitos en el fútbol nacional y también en el fútbol de la región. Recordaban, por ejemplo, hay algo que se nos ha mencionado durante la de todo, durante toda la tarde, con quienes hemos hablado, su su don de gentes, además de hazañas importantes, como ese pase que dio a Román Torres en el dos mil diecisiete, que garantizó el pase de Panamá al Mundial de Rusia dos mil dieciocho por primera vez, así como ese gol de chilena en el año dos mil seis frente a México en la eliminatoria hacia el Mundial de Alemania, un pase, un gol de chilena que lo puso en el mapa del fútbol regional. Conversamos con además Machado, que estuvo en la policlínica con sus, con los familiares del matador Tejada, acompañándolos en este momento, en este momento tan duro, también con el bombardero Brown, que hizo un balance de su vida, y con nuestro comentarista Julio Chebelut, y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Ah, para mí fue un hermano fiel, un hermano que siempre estuvo ahí en la buena y en la mala y hoy, latimosamente, nos da un fiel hermano. Le dio mucha, mucha alegría a nuestro país, un jugador que siempre tenía una sonrisa en su rostro, siempre emanaba esa, esa positividad para cada uno, y hoy, hoy el fútbol llora a un gran talento, a un gran ser humano, a un gran, a un gran hermano como Luis Tejada. ¿Tuvo oportunidad usted de jugar alguna vez con él? ¿Qué hazaña de Tejada, recuerda que haya sido memorable para el fútbol para mí? No tanto la oportunidad de jugar al poder, porque muchas veces compartí Camerino, pero ya para los objetivos siempre estuvimos juntos, que de tal así formamos una fundación, hoy la fundación pierde a un gran ser humano, pierde a un gran padre de familia, un gran deportista, y ahora nos queda echado para adelante con esta tristeza y apoyar a la familia. Pero también el fútbol regional, Matabateja era muy recordado en Perú, por Sosaña, uno de los mejores goleadores extranjeros. La Jaro, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional también se le va a extrañar, se le va a llorar, porque donde fue siempre, dio el nombre de Panamá en el alto y el ser humano que siempre fue. Si le pudiera dar un último mensaje, ¿cuál sería? Que lo amo, que lo amo con todo mi corazón y me da un dolor en el corazón, la pérdida de un gran hermano. Y así despedimos esta edición futbolera, nos vemos muy pronto con más información aquí en tu canal preferido, Gol Viral.